hola chicos y muy buenas hace tiempo subí un vídeo contando sobre mi experiencia fotografiando el viaje de novios de unos amigos uno de mis mejores amigos de la infancia y bueno pues mucha gente me preguntó de si puedo hacer el vídeo de edición de las fotos y la verdad es que sin querer bueno por costumbre borrar los archivos cuando entregué las fotos entonces me he quedado con muy pocas pero una de las fotos es una de las fotos de la que más me han preguntado personas de cómo la he hecho más que nada porque vais a ver el resultado final el tema es que para conseguir una luz realmente buena e interesante hemos tenido que levantarnos muy temprano y hacíamos más que nada fotos en el amanecer y en la puesta del sol por lo cual esto es un amanecer es como a las 5 de la mañana más o menos no me acuerdo igual lo ponen en algún sitio a ver a ver dónde está pues si 459 es decir muy puntual bueno el 27 de junio y hemos nos hemos levantado precisamente para encontrar buena luz entonces vamos a evitar esta foto vamos a ver cómo queda y cómo hacerla destacar y qué es por lo que he ido primero como siempre pues empiezo con el recorte algo que no se ha mostrado hasta ahora en ningún vídeo es que aparte de hacer esto para para enderezar una foto puedes pinchar en en esta herramienta hacer clic en en algo recto en un extremo y luego en el otro lo sueltas y ya está recta la foto bien por lo que yo iba en esta foto es esta luz del sol porque fue algo impresionante fue fue el amanecer pero claro tuvimos mala suerte y no se veía el sol como como se veía en otras fotos que os he mostrado en el vídeo que he mencionado pero aquí hemos tenido la suerte de que ha aparecido el sol entre las nubes entonces claro yo dije quiero viajar es esta luz pero quiero que ellos salgan bien también que debería de ser algo así pero así como ves no se ve la luz entonces hecho una exposición media una exposición con la que no quemó lo que es la luz del sol y las nubes pero al mismo tiempo tampoco subexpongo mucho si hubiera hecho la foto sólo de la luz pues la haría así si hubiera hecho la foto sólo de los novios la hubiera hecho así pero claro le he hecho entre medias precisamente para poder recuperar tanto en la luz de ellos como como del sol de acuerdo pues en este vídeo vamos a vamos a intentar hacerlo a ver si consigo hacerlo con la misma facilidad que lo hice cuando edite la foto originalmente vamos a ver como se muestra en otros vídeos yo empiezo por por lo por algunas cosas algunos detalles y un poco digamos básicos como enderezar la foto recortar luego me voy aquí le doy a cámara estándar eso no lo hago cada vez simplemente tengo un ajuste preestablecido que me lo hace todo esto pero para vosotros para que veáis todo lo que se hace lo hago manualmente bueno efectos creo que aquí no vamos a usar muchos efectos aunque si podemos utilizar un poquito de eso pues eso ya sabes a ver me parece que hay un poquito de aberración cromática si es muy poquito tiene una cara de sueño porque realmente nos acostamos muy tarde la noche anterior y pues nada era complicado levantarnos por las mañanas a ver aquí tenemos un poquito de lila o magenta que a veces cuesta quitarlo bueno si no lo puedo filtrar por colores pero claro si lo hace así es mucho mejor no pasa nada vamos a probar el verde para el verde sí que me lo ha quitado más o menos ahora si vamos por aquí o aquí vale pues esto lo reduce bastante pero lo vamos a dejar aquí así tal cual bien ahora el tema es que queremos que los novios estén bien expuestos pero que el resto esté más menos iluminado vamos a usar el filtro radial una de las nuevas herramientas en realmente nuevas herramientas en lightroom aquí lo que vamos a hacer es especificar qué es lo que queremos que pase fuera de este círculo entonces es reducir la la exposición algo así claro llevándolo a un extremo podemos ver claramente dónde exactamente qué partes de la foto afecta este ese filtro luego no te olvides que abajo tienes invertir máscara lo que te permite darle la vuelta a todo sin más algo así y lógicamente ponerlo bien bueno de esta forma como puedes apreciar hemos bajado la exposición del resto aproximadamente un paso y un tercio casi sin que se note excesivamente que ellos están más claros que el resto bien vamos a seguir con lo mismo vamos a bajar por ejemplo la las luces altas aunque esto lo podríamos haber hecho también por aquí luces altas pum pero bueno ya se está notando un poquito alrededor de ellos así que no lo vamos a hacer de esta forma vamos a hacer otro círculo de estos por aquí y en este caso si vamos a invertir la máscara porque queremos oscurecer sólo la parte de ahí no oscurecer exactamente sino rebajar un poquito las luces altas y darle un poquito más de saturación eso lo vamos a extender un poquito más alto y que no entre en donde tienen las caras los novios bien pues algo así no me gusta mucho trabajar por zonas con las fotos pero bueno no pasa nada a veces lo hago a veces es necesario bien de hecho el primer círculo lo he hecho un poco exagerado lo voy a recuperar un poco ahora vas a ver por qué más que nada porque el césped en la hierba que era como muy oscura y yo no quiero que quede tan 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 oscura vamos a ver algo así debe de estar bien ahora vamos a usar un filtro graduado para separar otra vez esas exposiciones y ahora vamos a empezar a trabajar un poquito con la foto empezando por el equilibrio de blancos que prácticamente está bien vamos a aclarar un poquito las sombras para que se les vean mejor las caras y darle bastante más de saturación no demasiado porque bueno ya queda artificial pero hay un punto hay un punto muy concreto donde las cosas están muy bien volvemos un poquito de temperatura porque ya se nos va muy a lo amarillo una cosa así yo creo que está bien ok vamos a seguir con algún filtro graduado más para crear un poquito más la sensación de que bueno pues el cielo que sea un poco más épico vamos a llamar un poquito más la atención sobre ellos estoy recreando una especie de viñeta pero lo hago manualmente poco a poco ok voy a añadir contraste boom ahí está un poquito menos de intensidad porque el azul del cielo ya se está haciendo un poco no sé artificial demasiado oscuro ¿no? tal vez también es por todo lo que le he puesto a ver algo así ahora contraste un poquito más de exposición así me gusta más y ahora vamos a trabajar un poquito con los negros estoy buscando un punto en el que el traje del novio no quiere negro de todo pero sí un punto curioso y luego vamos a subir un poquito más la exposición ahora verás el toque que le vamos a dar a la foto un pin de claridad vamos a ver cómo han quedado estas caras vale esto es un zoom super potente no pasa nada ahora lo arreglamos vamos a ver si ahora me va a detectar el magenta no vaya no me falles así a ver uno uno vale este es el zoom con el que suelo trabajar y aquí vamos a añadir un poquito de nitidez como puedes ver pues la foto no me ha salido muy 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 nítida aunque si se ven los pelos y lo que sea pero no es lo más nítido yo siempre añado nitidez según el caso añado más añado menos estoy buscando el punto en el que se ve todo lo más nítido posible pero sin que haya tanto ruido producido por el por el efecto y me gusta exagerar para ver dónde exactamente estoy o sea en qué algo así digamos que está bien y ahora con la división de colores tal vez puedo jugar un poquito más con con el césped mira el azul por ejemplo no lo voy a tocar porque ya ya se nos va o sea la vamos a liar bueno 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 se me ha cortado la grabación porque la grabadora de su nido se ha quedado sin baterías bueno sigamos vamos a la división de de colores o no sé cómo se llama esto exactamente control de colores bueno desde aquí me gustaría tocar un poquito rebajar lo que es el color naranja de las caras pero sí reforzar el amarillo del césped entonces si te fijas son muy parecidos y y si yo bajo uno bajo el otro también pero si si lo hago con cuidado ok si lo hago con cuidado puedo rebajar solo lo que es lo de las caras y luego aumentar un poquito el amarillo que no afecta a las caras como puedes apreciar y compensar con él vale vamos a desactivarlo y volver a activarlo para ver qué corrección hemos hecho realmente vale notas como esto está más anaranjado ahora ahora está un poco más plano y exactamente lo mismo con el césped bueno lo contrario así está un poco más plano y ahora está un poco más saturado no mucho pero un poco porque cuando te pases luego queda pues vas a tener problemas te aseguro vamos a ver qué más podemos hacer con esta foto más o menos queda bien para mi gusto un pelín demasiado color no sé pues sabes qué vamos a hacer segunda edición toma ya doble video hoy crear copia virtual vamos a hacer lo mismo pero con otro otro rollo otro rollo muy 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 diferente a ver no tanto digamos que yo lo que quiero aquí es menos contraste pero bastante menos pero no tanto ya quiero feo no sé hacer algo algo un poco más vintage pues vamos a empezar desde cero pum ya está ahora voy a hacer súper rápido lo que lo que he hecho antes pim pam recortamos enderezamos nitidez así está bien y ahora bajar las luces algunos hacen esto a mí no me gusta nada porque esto produce mucho ruido en los tonos oscuros por lo cual vamos a vamos a ir haciéndolo de otra forma algunos les gusta mucho este rollo yo no soy muy fan pero a veces sí que hago algo así voy jugando buscando algo estoy buscando algún rollo un poco más así en plan película ¿sabes? como si fuera un carrete quiero algo un pelín imperfecto incluso puedo hacer una división de tonos venga me he vuelto creativo ahora a ver luces altas que sean más cálidas algo así y las sombras que sean frías o no pero este color me gusta a ver pero que las sombras empiecen un poco más a ver algo así vale pues estoy subiendo el efecto de las yo estoy buscando algo que parezca equilibrado pero que me haga unas tonalidades un poco diferentes tal vez algo parecido luego le vamos a añadir grano para que para que sea un poco más en plan película tengo que invertir esto ahora sí pero además al círculo que hemos creado al filtro este como se llamaba filtro radial pues le vamos a meter un poquito de claridad pum el resto de la foto también un poquito así vale ahora lo que sí voy a hacer es añadir un poquito de grano o sea sin grano cuando intentas recrear el look de película analógica y no metes grano es que no no sé no vas a convencer a nadie por así decirlo me gusta me gustaría que el mar sea más oscuro pero ah pues mira algo así ya está ya está Pepe lo hemos conseguido pero me he pasado un poco ¿cuál era? era este ¿no? bueno pues una cosa así vale ahora vamos al grano al grano efectos granulado ahora sí que voy a acercar porque el grano es un poco delicado uff pues creo que lo he clavado me gusta y si pongo más ¿qué va a pasar? bueno pues estropeo un poquito la foto es lo que pasa así que voy a poner un poquito menos pero quiero que se note de lejos creo que de lejos se puede apreciar que que hay grano en esta foto pues así pues pues tiene tiene un rollo chulo me me gusta y unos tonos que me encantan la verdad es que me encantan a ver si podemos hacer algo más me gustaría ¿sabes lo que me gustaría hacer? me gustaría aclarar un poquito el vestido pero a ver altas luces a ver si así lo conseguimos bueno más o menos sí incluso por aquí a ver a ver qué máscara he hecho va bien wow pues yo creo que me mola muchísimo esta foto de verdad me encanta vamos a comparar las dos vamos a comparar primero esta con la original ups perdón ah sí ah bueno la original la considera la anterior bueno pues estas dos son las que hemos hecho a ver ¿cuál me gusta más? pues sinceramente la de la izquierda me parece demasiado saturada de verdad demasiado saturada yo creo que iré ahí bueno esta es la original pero fíjate lo importante que es disparar de o sea exponer de la forma directa para que de la forma correcta perdón para que puedas hacer todo lo que hemos hecho es súper importante pensar en cómo cómo tenemos que exponer no seguir algunas reglas básicas en plan siempre a cero siempre derechando siempre no sé qué porque esto es muy pero que muy muy relativo aquí le voy a quitar saturación o sea intensidad que es casi viene a ser lo mismo y lo que sí que voy a hacer es también subir un poquito la exposición en las caras porque me ha gustado cómo ha quedado en la otra un poquito apenas apenas se nota pero me gusta bien pues esta es la de color y esta es la de color especial digamos con esto ya hemos hecho dos ediciones hoy espero que os hayan gustado espero que que habéis disfrutado con este vídeo no os olvidéis de compartirlo con vuestros amigos conocidos y con toda la gente con la que creéis que le puede interesar en las redes sociales porque esto lo hago por vosotros chicos y bueno pues me apasiona la idea de poder ayudaros daros ideas motivaros o lo que sea me apasiona de verdad entonces pues me daríais un gran favor si podéis compartir este vídeo y todos los demás que hago si puedes compartir el canal darle a me gusta y todas esas cosas típicas que siempre escuenan y son muy pesadas pero realmente ayudan sabes porque realmente si tú le das a me gusta este vídeo ahora mismo igual que mucha gente más pues este vídeo va a salir más arriba en el buscador de youtube y más gente podrá aprovecharlo así que no seamos egoístas vamos a ayudar para que la información libre pues se propague un poquito más os lo agradezco muchísimo porque yo sé que me apoyáis de verdad mucho lo noto lo veo cada día y os deseo todo lo mejor a ver que ediciones hacéis vosotros no os olvidéis también de que tenemos un grupo de foto de escalera en facebook es grupo no la página la página es una cosa el grupo es otra cosa tenemos un grupo cerrado de foto de escalera donde podéis entrar y publicar vuestras fotos pedir consejo o ayudar a otros de acuerdo os invito a pasar por ahí porque es un sitio muy chulo con miles de personas ya que se están ayudando entre ellos de acuerdo pues esto ha sido para hoy chicos nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima chao chau